Vive con History Channel historias desde las páginas del tiempo. Historias de triunfos y de tragedias, de aventuras y logros a medida que vamos en busca de la historia. Volvamos al antiguo Egipto, donde una mujer desafió las convenciones para convertirse en la gobernante del país más poderoso de la tierra, haciendo que sus enemigos tratasen de borrar su nombre de la historia. Hatshepsut, la gran reina de Egipto. Ha sido bautizada como la primera gran dama de la historia. Pero también fue una mujer que pagó un alto precio por su grandeza. Se llamaba Hatshepsut. E hicieron un esfuerzo tal para borrar su nombre de la historia de Egipto después de su muerte, que investigar su vida transcurrida hace 3.000 años se ha convertido en una gran novela de detectives, donde la historia y la arqueología moderna se encuentran. Esto es lo que sabemos actualmente. Sus juegos de poder eran extremadamente temerarios y los riesgos que corrió excepcionalmente altos. El antiguo Egipto, durante la XIII dinastía, se encontraba en su cenit. Su influencia llegaba hasta Babilonia. Egipto contaba con el ejército más grande del mundo, la economía más próspera y el eterno Nilo. Una vez en el trono, Hatshepsut no fue un faraón testimonial. En lugar de eso, se reveló como un gran monarca. Su nombre se menciona como uno de los grandes líderes de los 3.000 años de historia del antiguo Egipto. Cuando Hatshepsut accedió al trono de Egipto, también entró en el club masculino más exclusivo del mundo, la poderosa jerarquía religiosa de Egipto. Como faraón, podía penetrar en los lugares sagrados y secretos de su culto religioso. Con el gran sacerdote de la nación y sus sirvientes, ella adoró al dios Amón en ceremonias que pocas mujeres antes habían visto. Su influencia se notaba por todo el territorio. Erguido, sobresaliendo por encima del grandioso templo de Karnak, se encuentra el obelisco de Hatshepsut, el más alto del templo. Como faraón, se proclamó a sí misma diosa. Y este obelisco simboliza su relación con los dioses del sol. Al otro lado del Nilo, se sitúa su templo, una de las estructuras más bellas de Egipto y uno de los edificios más destacados de toda la antigüedad. Muchos de los faraones varones construyeron para demostrar su fuerza, y así nacieron las grandes pirámides. El templo de Hatshepsut es diferente. Posee una suave elegancia que no es habitual en los monumentos egipcios. Aún más intrigante es lo que se halla cerca del templo. Los arqueólogos han descubierto una tumba cuya entrada se encuentra en un lateral. Una vez abierta, un pasaje conduce a cientos de metros bajo tierra. Al final del túnel, se halla la tumba de un hombre llamado Senmut. Senmut era un plebeyo, de quien se rumoreaba que fue su amante. ¿Fue el suyo uno de los grandes romances de la historia? ¿Desafió ella a todo el mundo y rompió todas las normas para estar junto a este hombre, igual que había desafiado las normas que mantenían a las mujeres fuera del poder? Eso resolvería el enigma de por qué la tumba de un plebeyo se cavó aquí, en este santuario de reposo eterno reservado a la realeza. Pero aún quizás más intrigante es cómo consiguió ella mantenerse en el poder. Porque acechándola se encontraba el más ambicioso faraón guerrero de todo Egipto, Tutmosis III, a menudo apodado como el Napoleón egipcio. Tutmosis III era su sobrino, y la persona a la que desplazó cuando reclamó el trono para ella. ¿Qué habilidades políticas ejerció para mantenerle a raya durante 20 años? Los ejércitos no podían detenerle. Los imperios caían bajo su espada, pero esta pequeña mujer lo mantuvo bajo control. ¿Cómo lo consiguió? El verdadero enigma, sin embargo, es el final de Hatshepsut. Como faraón, era la persona más visible del planeta, la persona más famosa del mundo. Y aún así, los investigadores no saben cómo murió y qué ocurrió con su cuerpo. Había hecho construir varias tumbas para su entierro, pero hoy todas están vacías. Los cuerpos de muchos líderes egipcios han llegado hasta nosotros en forma de momias. Pero no existe constancia oficial alguna sobre su momia. ¿Acaso sus enemigos se quedaron con su cuerpo como venganza? Igual de sorprendentes resultan los ataques a su nombre y a su imagen. En su templo, las estatuas que la representaban fueron decapitadas y mutiladas hasta resultar irreconocibles. Los arqueólogos han hallado una fosa donde, al parecer, todas las estatuas que se encontraron de ella fueron despedazadas y enterradas. Por todo Egipto, se eliminó su nombre de los registros oficiales. En el templo de Karnak, su imagen fue borrada pedazo a pedazo de las paredes del templo. ¿Qué podía haber inspirado este odio? ¿Quién se tomó todas estas molestias? ¿Acaso sus enemigos políticos, hombres celosos, una sociedad conservadora que quería poner a esta voluntariosa mujer en su lugar? En cualquier caso, fracasaron. Los arqueólogos han desenterrado pruebas suficientes para poder contar, al menos parcialmente, su historia. Las piezas del rompecabezas encajan para captar el retrato de una de las mujeres más destacadas de la historia. El mundo de la realeza egipcia en el que nació Hatshepsut era uno de los más privilegiados y elitistas que el mundo haya conocido jamás. Nunca antes, y raramente después, ha gozado a alguien de un poder tan absoluto como el de los faraones. Y estos gobernantes todopoderosos crearon un estilo de vida adecuado a su grandeza. La vida en esa época era muy lujosa y muy confortable, incluso en términos modernos, creo yo. No tenían ninguno de los aparatos que nosotros consideramos imprescindibles para el éxito, por supuesto. Pero la comida era buena comparada con la de los plebeyos. Y hermosos los alojamientos, la ropa y las joyas. La humildad y el sacrificio personal no formaban parte de la naturaleza de un faraón. Las dinastías más antiguas habían construido grandiosas pirámides como monumentos a sí mismos. En la época de Hatshepsut, erigían enormes templos para honrar a sus dioses. Al hacerlo, también dedicaban gran parte de los edificios a su propia memoria. Los faraones egipcios sabían cómo engrandecerse a sí mismos y hacerse autopropaganda. La historia era algo que escribías para alcanzar tus propios objetivos. Cuando se trataba de su propio bienestar, los faraones no se privaban de nada. Los objetos cotidianos hallados en los palacios están incrustados de piedras preciosas. En sus funerales, los sarcófagos a menudo eran de oro macizo. Algunos faraones llegaron incluso a proclamarse dioses ellos mismos. Y lo más curioso de todo es que la gente los creía. El poder del faraón era tan absoluto que a la mayoría de sus súbditos jamás se les ocurrió dudar de su monarca. Como hija de un faraón, Hatshepsut formó parte de este mundo desde su nacimiento. El poder y los privilegios la rodeaban por todas partes. Y disfrutó de la posibilidad de observar desde una posición especial el funcionamiento de la corte del faraón. No pudo haber tenido un ejemplo mejor que su propio padre, el faraón Tutmosis I, que reinó desde el año 1542 a.C. Fue uno de los más grandes conquistadores que jamás ha tenido Egipto. Y llevó las fronteras de Egipto hasta el río Éufrates, en Babilonia. Y por el sur, ensanchó las fronteras de Egipto más allá de la cuarta catarata, hasta Nubia. Y nadie llegó más lejos que él. Los documentos que hablan de la formación académica de la niña en la corte real son escasos. ¿Qué clase de educación pudo haber recibido Hatshepsut? Sabemos que aprender a leer y escribir se consideraba una parte importante del desarrollo en Egipto. Saber leer y escribir era un motivo de orgullo y signo de cultura y de refinamiento. Y por tanto asumimos que nadie en la familia real, y menos una mujer, que va a ser faraón o regente, sería analfabeto. Seguro que le enseñaron a leer y a escribir. Ella sabía seguramente que su padre gobernaba el país más poderoso de la Tierra. Pero es más difícil saber lo que ella conocía en realidad de su país, o qué papel esperaba jugar en él. Los miembros de la familia real viajaban. Iban río arriba, río abajo, de aquí para allá. Pasaban algún tiempo en Memphis, que era una de las capitales de Egipto. Probablemente visitaban los templos de Heliópolis. Por tanto, debían haber visto los magníficos monumentos construidos por sus predecesores. Pero todos los faraones egipcios querían construir grandes obras. Querían dejar monumentos para que les recordaran. Su propio ascenso hacia el trono fue una de las combinaciones más increíbles de oportunidad, suerte, cerebro, ambición, coincidencia e intrigas en la historia de los juegos de poder reales. Fue también el resultado de complejas líneas de sucesión real. El poder en el antiguo Egipto se mantenía en las familias reales gracias a los matrimonios entre parientes. No era inusual que un hermano se casara con su hermana, un padre con su hija o cualquier otra combinación. La poligamia también era bastante común. El rey se casaba con varias mujeres y mantenía a varias concubinas. La familia real era la única que sepamos que practicaba el matrimonio entre hermanos y, a veces, incluso entre padre e hija. Me parece bastante obvio que era necesario que un rey se casara con una mujer de sangre real. Pero hoy en día los egiptólogos tienen varias explicaciones sobre este tema. Los reyes egipcios no veían nada inmoral o pecaminoso en estos matrimonios. Simplemente preservaban su derecho al trono que les otorgaba la sangre a salvo dentro de la familia. No tiene nada que ver con el concepto moderno del incesto. Nunca se les hubiera ocurrido que fuera algo pecaminoso y extraño. Tampoco lo era para otras familias reales en otras partes del mundo. La idea era que la sangre real se preserva y se controla mejor si se mantiene dentro de la familia real. Siguiendo esta tradición, Hatshepsut se casó con su medio hermano Tunmosi II. Como faraón, solo era una sombra del hombre que había sido su padre. Su reinado transcurrió sin incidentes notables. Tunmosi II murió joven, alrededor del año 1504 a.C. Su muerte supuso un gran problema para la familia real. Al parecer, el único heredero posible era un niño que no tenía ni 12 años, Tunmosis III. Se trataba del hijo de una concubina, no de Hatshepsut. Pero como Hatshepsut era la reina viuda de Egipto, se decidió que fuera la regente hasta que el niño tuviera edad suficiente para reinar. No tenía por qué ser necesariamente la madre del joven rey, sino la esposa de más categoría que quedara en ese momento. Y entonces, Hatshepsut era la reina más veterana, aunque no fuera la única esposa, era la reina más veterana de Tunmosis II. Así que se convirtió, natural y legalmente, en la regente para el joven rey. Parece que la vida de regente y el poder le atraía. Pero se hace difícil creer que planeara convertirse en faraón desde un principio. Muchos documentos afirman que Hatshepsut fue una brillante regente de Egipto. El destino y la herencia le otorgaron su posición, pero solo su talento natural le proporcionó el éxito. Se ha discutido mucho sobre si su toque femenino pudo haber influido en la forma de gobernar Egipto. ¿Se volvió el régimen más pacífico o prevaleció el poder por encima del sexo? No creo que las mujeres sean necesariamente más blandas que los hombres cuando llegan al poder. Y no voy a nombrar ninguna dama actual o del pasado reciente, pero muchas de ellas son bastante duras. Solo podemos especular sobre cómo se sintieron los egipcios teniendo una mujer en el poder. Los ciudadanos de a pie no tenían derecho a opinar sobre estos asuntos. No poseían ningún poder político. No se rebelaban e iban a derribar las puertas del palacio. Supongo que hablaban mucho de ella a sus espaldas, pero no demostraron jamás perplejidad o deseos de hacerle daño. Aunque no debía responder frente a los ciudadanos, tenía que enfrentarse a otros obstáculos. Como todo buen político tenía que equilibrar y esquivar sutilmente a todos sus adversarios políticos, militares, económicos y religiosos involucrados en el día a día del funcionamiento del país. Si no obtienes el apoyo de la gente que trabaja para ti, obviamente no puedes ser un rey poderoso. Pero si cuentas con el apoyo de tu gente, entonces claramente ellos conseguirán cosas para ti. Y cuanto más entusiastas sean, mejor trabajarán. Uno de los grupos más poderosos con los que se enfrentaba era la casta de los sacerdotes del templo de Karnak. Egipto era un país profundamente religioso. Los egipcios creían que el poder del faraón y el bienestar económico del país emanaban del dios Amón. Los dioses egipcios adoptaban formas muy diferentes. Se cree que una de las encarnaciones de Amón que se adoraba en Karnak tenía la forma de un pequeño ídolo de oro. Cuando Hatshepsut llegó al poder, se le permitió unirse al ritual de adoración a este dios. Las ceremonias religiosas estaban vetadas al público general e incluso la mayoría de los miembros de la familia real eran excluidos. Pero, como regente, Hatshepsut podía penetrar en los dominios del dios y de los sacerdotes que le atendían. Recurriendo a la diplomacia, es posible que crease un vínculo muy estrecho con los sacerdotes. Un vínculo que en el futuro la ayudaría a consolidarse en el poder. Otro obstáculo con el que tuvo que enfrentarse eran los militares. Como mujer, probablemente no recibió entrenamiento militar, por lo que seguramente tuvo que luchar mucho en este campo. A pesar de todo, existen pruebas de que bajo sus órdenes se llevaron a cabo campañas militares con éxito en Nubia y Palestina. Al lado de Hatshepsut, mientras se enfrentaba a todos estos obstáculos, se encontraba un misterioso personaje llamado Senmut. Todo el mundo quiere saber cosas sobre Senmut. Senmut es el hombre que más estrechamente se asocia en la mente popular a Hatshepsut. Era uno de sus mejores oficiales. Era un hombre de extracción humilde. Sabemos quiénes eran sus padres y eran gente corriente. Ascendió al poder porque tenía talento, probablemente como administrador. En Egipto, la gente podía hacer esto. Si podías entrar en contacto con la corte de algún modo o llamar la atención de alguien y poseías cualidades, podías llegar a conseguir un poder considerable. Senmut ascendió hasta la posición de intendente en el complejo de templos de Karnak. Un logro increíble para un hombre de orígenes humildes. Hatshepsut era conocida por desafiar las convenciones. ¿Volvió a romper las reglas y tuvo un romance con este plebeyo? Todo es pura especulación. Supongo que tuvo algún amante. El rey tenía todas las concubinas que deseaba. El rey podía tener muchas esposas. Creo que en el lugar de Hatshepsut, y solo es especulación, sería agradable tener uno o dos amantes, digamos. Senmut parece haber estado a su lado a lo largo de varias etapas de su vida. Se cree que él fue el preceptor de su hija durante un tiempo. Una pregunta que permanece sin respuesta es qué papel jugó Senmut, si es que jugó alguno, como asesor de Hatshepsut en el gobierno ordinario del imperio. ¿Era el suyo un poder oculto tras el trono? Lo que está claro es que, incluso aunque no la estuviera asesorando, actuaba bajo sus órdenes. Ella le encargó varias tareas, pero eso era algo normal para un típico oficial egipcio, que te encarguen trabajos y cumplirlos lo mejor posible para que el rey o la reina estén encantados con la forma en que tú has realizado el trabajo. Era una sociedad en la que tenías que sobresalir por tus méritos. Si no eras bueno, fuera. Y con Hatshepsut, es obvio que él lo hizo muy bien. Otro enigma es la posición del pequeño Tunmosis III durante este periodo. Aunque fuera demasiado joven para gobernar, seguía siendo el soberano del país y Hatshepsut actuaba en su nombre. ¿Cómo se estaba preparando para el día en que tomara el control de todo el país? Todavía era un niño. Probablemente siguió algún tipo de entrenamiento militar. Todos los varones de la familia real y supongo que también los jóvenes nobles debían aprender a usar el arco, a conducir un carro de guerra y a hacer todas las demás cosas que se supone que un noble debía hacer. Así que debió seguir un entrenamiento militar y también recibiría una educación religiosa. El hijastro resultaba una amenaza para sus propias ambiciones. Hay dos reyes, pero uno es el primero y el otro el segundo y él era el segundo. No parece que ella tuviera nada contra él ni que tuviera la desagradable intención de deshacerse de él. Todo esto es material de novela histórica. No creo que le hubiese resultado difícil deshacerse de él. Pero, ¿por qué hacerlo? Ella tenía el poder y estaba haciendo todo lo que quería. Aunque parece haber sido justa con el joven rey, también debía darse cuenta de que cada año que pasaba se acercaba más el día en que él asumiría el poder total. Y a Hatshepsut esta idea no le gustaba mucho. Ella podía ver cómo el poder se le iba escapando de las manos para siempre y creo que entonces ya era una mujer que disfrutaba con el poder y que era una excelente gobernante. La retrospectiva nos lo ha demostrado y por eso no quería perder lo que tenía. Lo podría haber hecho en beneficio de Egipto y en el suyo propio, pero obviamente disfrutaba ejerciendo el poder y no iba a rendirse fácilmente. Nadie ha sido capaz de señalar la fecha exacta en que Hatshepsut hizo el paso definitivo para convertirse en la soberana indiscutible de Egipto, el día en que se metamorfoseó a sí misma de reina regente a faraón del reino. Todo lo que sabemos es que hizo una jugada genial. Había aprendido bien las lecciones y manejaba el arte de la política egipcia brillantemente. Todos esos años observando a su padre, todos esos años observando las intrigas de la corte, todos esos años viendo cómo funcionaban los templos y el ejército, al final sabía a quién halagar, a quién no hacer enfadar y cuándo mover pieza. También sabía que el arma más poderosa de su arsenal era su propio derecho de nacimiento. Como miembro de la familia real egipcia, reclamó el trono basándose en su derecho de sangre, sangre no sólo de su padre, sino también de los dioses. Hizo inscribir en las paredes de su templo una serie de relieves que mostraban al dios Amón caminando hacia su madre para engendrarla a ella. El dios llegaba en la forma de su padre, Tutmosis I. Pero, por supuesto, era el dios Amón. Hachepsut era la hija del dios y, por lo tanto, era la heredera del trono, bendecida por los dioses. Declarándose ella misma diosa se hacía casi inaccesible. ¿Cómo osaría alguien desafiar las órdenes de un dios? Nadie lo hizo y la coronación tuvo lugar. El joven Tutmosis III quedó relegado a un segundo plano. De ahora en adelante, Egipto le pertenecía a ella. La palabra del faraón era ley. La idea de democracia o de gobierno en colectivo hubiera parecido absurda para los antiguos egipcios. Como semidios, reinando en la tierra, el faraón podía soñar y estar bastante seguro de que sus sueños se harían realidad. La propia Hatshepsut soñó los sueños de un constructor. Hoy, tres mil años después de su reinado, las estructuras que erigió todavía se sostienen y todavía nos impresionan. Fue un faraón constructor y sus monumentos se extienden desde el lejano norte hasta el sur. Los alemanes descubrieron allí un templo no hace mucho. Y los edificios van apareciendo a intervalos regulares. Como cualquier gran faraón, Hatshepsut quiso dejar su huella en el gran templo de Amón en Karnak. Los líderes egipcios de esa era se creían en deuda con este dios que creían que habitaba en el templo. Y por ello iban añadiendo elementos al edificio que pensaban que serían del agrado del dios. La aportación más espectacular de Hatshepsut al templo fue quizás el gran obelisco. Los obeliscos eran símbolos del dios sol y conmemoraban la relación del dios con el monarca del momento. También eran milagros de la antigua habilidad constructora. Algunos se elevaban más de 30 metros. Muchos fueron construidos con piedras procedentes de Aswan a cientos de kilómetros nilo arriba donde los faraones poseían enormes canteras. Con primitivas herramientas y a base de romperse la espalda los trabajadores extraían la piedra de la roca sólida. Esculpir obeliscos era realmente difícil. Las herramientas eran muy débiles. Los egipcios todavía utilizaban el bronce en aquella época. Parece que los obeliscos se esculpían utilizando mazos de piedra, enormes bloques de granito, bloques del mismo material con los que se golpeaba la piedra de las carteras hasta que se abrían grietas y así iba tomando forma el contorno del obelisco. Aunque los obeliscos estuvieran hechos de granito eran extremadamente frágiles. Un error al tallarlos podía hacer fracasar toda la operación. Este obelisco sin terminar sigue en la cantera de Aswan virtualmente intacto desde que los trabajadores lo abandonaron hace 3.000 años. La gran grieta que se formó en la punta hizo imposible continuar trabajando con él. La leyenda dice que Shenmuth fue el capataz que dirigió la construcción del obelisco de Hatshepsut. Consiguió terminarlo en siete meses lo cual es un récord y dejó constancia de ello en un grabado que dejó en la isla de ese gil. Una vez talladas las grandes estructuras eran trasladadas hasta la orilla del río y transportadas corriente abajo hasta Tebas. Esta era seguramente la parte más arriesgada de todo el proceso. Cargar el obelisco en un barco tenía que ser una operación muy complicada. Debían asegurarse de que el barco no sufriría sobrepeso y de que estaría perfectamente equilibrado. En la antigüedad el Nilo era más peligroso y su corriente más rápida que hoy en día. Un error al cargar los barcos o durante la navegación podía hacer fracasar toda la operación en cuestión de segundos. Una vez a salvo en Tebas los obeliscos eran trasladados al templo de Karnak con mucho bombo y platillo. Teniendo en cuenta el tamaño del obelisco de Hatshepsut la celebración de su llegada debió ser extraordinaria y luego venía el trabajo más delicado de todos levantar la enorme aguja sin romperla. Existe la teoría de que para erigir los obeliscos se colocaban debajo de enormes montones de arena hasta que se mantenían en equilibrio sobre su centro de gravedad y entonces se dejaba que se deslizasen cuidadosamente sobre su gran base y parece ser que hacían encajar un extremo en la ranura practicada en la base y una vez el extremo del obelisco encajaba en la ranura entonces estaba más o menos en posición y el extremo podía ser levantado hacia arriba mediante una serie de cuerdas atadas al obelisco. Se cree que Hatshepsut hizo recubrir el extremo de su obelisco con placas de oro para que brillara bajo el sol intenso y para hacer a todos patente su vínculo con los dioses. Al otro lado del río en Tebas también tenía un proyecto en marcha un espectacular palacio mortuorio dedicado a su memoria. Dio total libertad a sus arquitectos la época de Hatshepsut y Tutmosis III es considerada como uno de los momentos cumbre de la historia arquitectónica egipcia. Pero no sería enterrada allí. Esa ceremonia tendría lugar en una tumba excavada en las montañas cercanas. Aún así el templo representaría el símbolo de su reinado para toda la eternidad. El templo de Hatshepsut se considera hoy uno de los más bellos y singulares de toda la antigüedad. Es una bella obra de arte. El templo de Deir el-Bahari se considera como uno de los más sofisticados, audaces, novedosos y hermosos de toda la historia de la arquitectura egipcia. A partir de entonces vemos este tipo de cosas en los templos de todo Egipto. En sus paredes los artistas representaron la historia de sus grandes logros. A un lado y muy por debajo del complejo del templo Shenmuth construyó su tumba. El hecho de que la construyera tan cerca del templo de Hatshepsut es uno de los factores que alimentan las especulaciones sobre su posible romance. El doctor Peter Dorman de la Universidad de Chicago ha pasado años estudiando la vida de Shenmuth. Sorprendentemente su tumba permanece casi intacta después de 30 siglos. se trata de un lugar que pocos turistas llegan a ver. Este es un retrato informal de Shenmuth abandonado aquí hace unos 3.500 años. En la zona lisa pintada quizás por uno de los últimos trabajadores que abandonaron la tumba aparece solo Shenmuth, sus hombros y el título de gran administrador y parece realmente como si lo hubieran pintado ayer mismo. El clima de Luxor es casi perfecto para la conservación de este tipo de pigmento. A medida que profundizamos en ella el aspecto de la tumba se vuelve más rebuscado. No hay ningún cadáver aquí pero en la cámara igual que la pintura del túnel permanece en unas condiciones casi prístinas. La cámara funeraria de Shenmuth tiene en el centro una hermosa estela funeraria de puerta falsa. El elemento más llamativo son un par de ojos Udiat que representan el ojo indestructible del dios Horus y por encima está esta representación de Shenmuth con sus manos elevadas en un gesto de adoración. Estas figuras como se puede ver están completamente intactas. El techo es una de las grandes maravillas de la tumba. Es el primer techo astronómico de Egipto. Estas figuras con los discos rojos encima de sus cabezas representan las deidades del día lunar de cada mes lunar y en esta parte de la cámara está representado el calendario lunar. Uno de los aspectos más curiosos del reinado de Hatshepsut es la forma en que manejó su imagen pública. Solo una milésima parte de los ciudadanos egipcios habrían visto a Hatshepsut en persona. La mayoría de ellos solo podía hacerse una idea de cómo era a través de sus estatuas. Curiosamente a menudo decidió presentarse a sí misma con figura de forma masculina. Quería que el pueblo pensara que era tan buena como un hombre. las primeras estatuas la representaban como un soberano muy respetable y sentada en una postura muy femenina. Y luego con los años fue cambiando las estatuas gradualmente hasta aparecer completamente vestida como un hombre con barba de hombre un faldón masculino no un vestido y con un rostro masculino. es duro decir que ella quería que el pueblo llano la considerara un hombre porque no sabemos lo que ella pensaba sobre este tema pero seguro que quería que la gente tuviera la impresión de que era tan buena como un faraón masculino en todos los aspectos incluida la forma en que era representada. Este interés por su imagen también se manifestaba de otras formas. parece que sabía lo importante que era que un soberano tuviera un espíritu aventurero. Uno de los mayores logros de su reinado consistió en enviar una expedición a la lejana tierra de Pun. Viajar a Pun es algo que pocos egipcios habían hecho. Existe alguna polémica sobre su localización pero debía estar en la costa etíope o quizás en el territorio de la actual Somalia para traer tesoros de la tierra de los dioses como pieles de pantera marfil y especialmente arbustos para plantarlos en los jardines del templo de Amón. En las paredes del templo se grabaron escenas de esta gran expedición. Quizás como cualquier otro líder sabía la gloria que le reportaría una expedición con éxito. Los éxitos se sucedieron pero siempre presente se encontraba Tunmosis III que seguía creciendo. cuando si es que pensaba hacerlo se haría ella a un lado para cederle el trono. Hatshepsut seguía aferrada al poder mucho después de que él hubiera alcanzado la edad para gobernar por derecho propio. Cómo lo hizo es uno de los grandes misterios de la arqueología para mí. Tiene que tener algo que ver con su personalidad muy fuerte y también con maniobras e intrigas de la corte de las cuales no quedan pruebas. Entonces de repente Hatshepsut desaparece. La mujer que se convirtió en faraón también se convirtió en uno de los mayores casos de desaparición de la historia. Cómo murió y qué le ocurrió a su cuerpo son dos de los grandes misterios de la arqueología moderna. A los 22 años de su reinado repentinamente nos encontramos a Tunmosis III en el trono de Egipto y a Hatshepsut desaparecida. Los egipcios por supuesto sabían qué le ocurrió pero nosotros no. Simplemente no sabemos cómo murió. Probablemente fue de muerte natural. No tenemos ninguna prueba que indique lo contrario. Entre las momias reales que se descubrieron hace unos 100 años en la orilla oeste de Tebas no hay ninguna que parezca ser la de ella. Así que no sabemos lo que pasó con su momia. No sabemos si fue abandonada profanada o si fue cuidadosamente trasladada para preservarla en algún otro lugar. Los registros indican que Tunmosis III tomó el poder y alcanzó una gran fama. Algún historiador lo ha comparado con Napoleón no sólo por sus conquistas militares sino porque la estatura de su momia es bastante baja. Debió de ser una persona muy activa. Fue un gran estratega una vez en el trono de Egipto. Realizó casi una campaña anual desde el 23º año de su reinado hasta el 42º. La razón por la que no sabemos nada sobre la muerte de Hatshepsut es porque muchos de los antiguos registros que hablaban de ella parecen haber sido metódicamente destruidos. Por esta razón los egiptólogos se encuentran con grandes lagunas para poder descifrar el destino de la reina faraón. Además al no estar seguros de cómo murió tampoco estamos seguros de cómo perdió el poder. ¿Fue asesinada? ¿Fue derrocada mediante un golpe de estado? ¿Y por qué hicieron tantos esfuerzos para borrar su nombre de la historia? La historia tradicional dice que inmediatamente después de su muerte un ejército de enemigos quizás instigado por Tutmosis III se lanzó sobre todo lo que llevaba su nombre y su imagen para destruirlo. Tutmosis estaba furioso por el hecho de que esta simple mujer hubiera usado usurparle el trono durante tantos años. Ahora había llegado el momento de la venganza. Las estatuas y relieves de su templo fueron destruidos. Algunas fueron decapitadas otras trituradas hasta convertirse en polvo. La tumba donde se suponía que tenía que ser enterrada fue saqueada quizás se llevasen su cuerpo entonces. En Karnak su nombre y su imagen fueron metódicamente borrados de las paredes. Esto es el equivalente antiguo a la quema de libros de los tiempos modernos o al borrado de cintas. Al eliminar su imagen y su nombre sus enemigos creyeron que podrían eliminar también su recuerdo. Según la antigua teoría la ira de Tutmosis III no tenía límites. Su odio por Hatshepsut era inmenso aunque recientes descubrimientos han forzado a la revisión de esta largamente arraigada idea. Aún así estos nuevos hallazgos arqueológicos nos dejan con más preguntas que respuestas. Sí, su imagen fue destruida pero pudo haber sido unos 20 años después de la fecha estimada de su muerte. ¿Por qué Tutmosis III esperaría tantos años para desatar su cólera? Ciertamente Tutmosis III no les hizo nada a sus monumentos durante muchos años después de su muerte y esto es algo inexplicable para mí. No hay ninguna duda de que sus monumentos fueron mutilados mucho tiempo después. El estudio meticuloso de las inscripciones practicado en las paredes del templo y de las fechas de los proyectos de construcción han obligado a reexaminar la vieja perspectiva histórica. Una nueva teoría sobre Hatshepsut propone una relación menos hostil entre ella y Tutmosis III aunque eso sí tremendamente sexista. Algunos investigadores empiezan a pensar que la eliminación de su nombre fue impulsada por algo más que la venganza personal e inmediata de Tutmosis III. Más que deseos de venganza Tutmosis III debió sentir la necesidad de reescribir la historia porque parece que no empezó a insultar su memoria hasta 20 años después de su muerte. Puede que en aquel momento decidiera que era hora de reescribir la historia desde un tradicional punto de vista masculino de poner a la reina en su lugar para toda la eternidad. lo primero que tuvo que hacer fue eliminar la versión de la historia que ella había creado para poder escribir la suya propia. Esa tarea puede que implicara a otros faraones aparte de Tutmosis III porque algunos de los faraones que le siguieron llegaron incluso a eliminar su nombre de la lista oficial de reyes. Estas listas de reyes se escribieron en varios periodos de la historia de Egipto. Reflejan ciertos prejuicios o tendencias de la época. Personalmente no sé exactamente por qué la sacaron de la lista. Puede que fuera un faraón misógino antifeminista. Podría ser por el hecho de que ella no fue realmente un rey. Creo que en este momento no podemos decirlo porque muchos de los registros sobre Hatshepsut son contradictorios. Como reina puede que gobernara el país con gran talento y habilidad. Pero al final la visión que se tenía de las mujeres prevaleció. Creo que a las mujeres no se las consideraba las personas más adecuadas para gobernar Egipto y a las mujeres no se las tenía en gran consideración. Las madres de los reyes eran apreciadas mientras se mantuvieran en su lugar. Se las respetaba y se las cuidaba. Y esas eran las ideas que se transmitían a los hombres desde el principio de la civilización egipcia. Irónicamente el triunfo final ha sido para Hatshepsut porque durante este siglo se han desenterrado muchos objetos procedentes de su reinado. En 1922 una excavación promovida por el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York comenzó a desenterrar numerosas estatuas de Hatshepsut que habían sido mutiladas y enterradas en una fosa. Con eficiencia meticulosa las estatuas fueron reconstruidas. como resultado su nombre y su reputación se han mantenido vivos más allá del Valle del Nilo. Su imagen se expone hoy en la fabulosa Galería Hatshepsut del Museo de Nueva York. Las estatuas recuperadas han permitido a la mujer que en su vida desafió todos los obstáculos seguir desafiándolos después de la muerte. El faraón destinado al olvido les ha ganado la partida a sus enemigos desde la tumba en una de esas ironías de la vida que nos garantizan sorpresas en nuestro viaje en busca de la historia. la partida la partida Gracias por ver el video.